O O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P Ya va salió besón por culiao salió O P O P O P O O Ocean Pacific, Lo que tú quieres ¿Qué fue esa mierda? ¿De qué era comerciéndo?